Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabi. Tengo aquí ya la decisión tomada desde el vídeo anterior de que voy a ir por este lado, porque así puedo desbloquear estos tres Sparks, que creo que ya los he tenido todos. El moradito no estoy del todo seguro, pero el resto seguro que los he tenido. Tengo que desbloquearlos todos, así que nuestro objetivo es tratar de conseguir todos. No sé si, no he comprobado si hay alguna manera de conseguir ver qué es lo que has conseguido y qué es lo que no. En este caso creo que me va a interesar llevar a Ravid Mario, porque hay muchos muy cerca. Entonces yo creo que voy a tirar por él. Vamos a gestionar el equipo, vamos a quitar a Ravid Peach y vamos a llevar a Ravid Mario. Los Sparks, me interesa el Lobrador, el de Cura, el de Reflejo vamos a quitar. Y este Agrupamiento puede estar bien. Onda de Choque de Salpicadura también está guay. Y vamos a poner el de Agrupamiento y vamos a mejorar este. Vamos a poner aquí el árbol para que se mejore esto. ¿Vale? Este acelerón extra puede estar interesante. ¿Hay algo de alcance de los impactos con armas sin límite? ¡Guau! ¡Tan amplio! Probabilidad de daño crítico, pero daña mucho... Recuperación de Contragolpe puede estar interesante. Pero creo que voy a poner acelerón extra. Acelerón. Sí. Y con Edge... Vamos a poner lo de Recuperación. Acelerón extra. ¿Tanto? ¡Guau! Vale, ok. Pues nada, me quedo... Me quedo pelado. Lo de los Spark es que el Agrupamiento... Vamos a darle... Vamos a darle chicha. No se le puede quitar después, es una pena, pero... Creo que puede ser interesante. Por ahora vamos a ponernos así. Es que he visto muchos muy juntos. Acabemos con esto. A ver. ¿Cuál tiene el del Agrupamiento? Este es el primero que tiene que saltar. ¡Allá vamos! Y agrupar aquí lo máximo posible. Pues que atrae a unos cuantos, ¿eh? ¡Guajá! Es que... Ahora va a ser brutal. Porque si salto con este... Bueno, vamos a quitarnos a estos dos... Bueno. Vamos a saltar. Hola. ¿Me dejas salto de equipo? ¿O qué? ¿En serio? No me lo puedo fucking creer. Vaya cagada... Vaya cagada de jugada que acabo de hacer. ¿Qué saco? ¿Los mechas? Vamos a sacar los mechas. Por fin, daño en área. ¡Guau! Voy a sacar un logrador. Seguro. Y luego... Tengo... No, otra vez no, tío. No me lo puedo creer. A ver... A todos unos cuantos así, ¿eh? Con este... Con este... Tengo. Buah, es que tengo. Acelerón por aquí. Tengo que recoger este. Es que como tengo acelerón... Y luego tengo que calcular bien. Mata a todos estos. Pues creo que me va a interesar, ¿eh? Ay, que tenía acelerón... Un acelerón más. Y luego... Aquí tengo... Esto. Pues que mato... Mucho aquí, ¿eh? Y me queda... Otro acelerón. Más... Salto de equipo. Dale, salto de equipo. Más... Otro salto aquí... Y ya... Ya he terminado, ¿no? Me falta uno. Y fuera. Hasta teí, ¿no? Me he liado más de lo que realmente tenía que liarme. En verdad. A ver... Vamos a ir a por esto... Y creo que voy a subir, ¿eh? Vamos a ir a subir aquí. Qué lento caes, amiga. Qué lento caes. Pero bueno, es cosa mía. Es mi manejo. Vale, vamos a pasar esto rápido. Y vamos a darle otro. Que llevamos solo 7 minutitos. Yo creo que podemos permitirnos darle otro. Vale. ¿Qué desbloqueamos aquí? Desbloqueamos a Mario. Vamos a ir a por Mario, yo creo, ¿eh? Porque la recuperación de la derecha me da igual. Creo que no hay nada de objetos, ¿no? A ver, objetos hay algo. No, te ponen sparks, héroes y enemigos. Bueno, y los aspectos de arma, pero eso es porque tengo que pasar todos los niveles, entiendo. Así que... Vamos a ver... Ah, bueno, aquí puedo ver los enemigos. A Kamek ya ha ido a por él. Y es que, claro, no sé si me quedan los mag... ¿Lodos? No sé si me queda... Vamos a ir a por Mario. Ya lo he tenido. Ya la... No sé si me merece mucho la pena. Igual me compensa más el lado izquierdo otra vez. Es que los maglodos, no sé si me enfrentaba a ellos. Y es uno de los enemigos que me falta. Vamos a ir por el lado izquierdo, yo creo. Vamos a ver. Vamos a llevarnos alguna curación de las de 70%. Me voy a llevar cuatro. ¿Por el qué dirán? Ya que lo tenemos... Voy a ir por el lado izquierdo, pero... Por los enemigos. Porque como también tengo que descubrirlos... Mucho lado izquierdo, creo que de esta vez. Es que Mario ya lo he tenido, los héroes ya están desbloqueados. Pues ahora tengo que ir a ver lo que me falta. Vale. Estos a qué eran débil. A ráfaga. No tengo nada de ráfaga, creo. Y este... Es que este... Sí que me ha enfrentado a él. La coordinadora esta. No tengo nada de ráfaga, fíjate tú. Vale. Vamos a ir de primeras a por ese maglodo de ahí arriba. Pero el equipo en vez de Rabbid Mario... Creo que aquí sí que me interesa llevar a Luigi. Es que si me interesa llevar a Luigi, me interesa llevar a Rabbid. A esta. Para curarle, básicamente. Y como también se tiene que curar ella... Así no gasto esto. Vamos a poner... El lobrador. 100% seguro. Mira, el Luigi se puede curar. Vamos a quitar el reflejo. Ah, mira. De ráfaga tengo este. ¿Dónde te vas? Tengo esto de ráfaga. No es muy allá, pero... Para Edge se lo puedo dar. Y vamos a mejorar esto. Y... Poco más. Porque... Bueno, puedo mejorar este. Al menos que se recupere un poquito más. Sí. Al menos... Algo es algo. Porque este... No voy a gastar el poti para... Para esto. Ah, bueno. Vamos a darle... Lo de la curación. Esperar un momento. Vamos al árbol de habilidades. Esta ya lo tiene. Regalo de Spar puede ser interesante. Y recuperación de Spar también. Pero me gasta mucho. ¿Qué más me interesa? Técnica de curación. Alcance de curación y tiempo de recuperación. Me interesa esto. Y esto. Sí. Vamos que sí. Y Luigi. El turno de esto. Alcance de arma yo creo que me da un poquito igual. A este que tiene poca vida. Vamos a darle... La vida. Vamos a aumentarle vida. Y me queda uno... Que puede ser interesante para este daño crítico. Ahí estamos. Y Edge. Tu, 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 tu. Aluvión de espadas. El alcance quizá. Porque la carga de reacción. Tengo que... Tal. Y esto. Buf. Y esto que acelerón crítico. Tengo que coger todo esto. Muchos acelerones, eh. Eh... Esto no... Me renta. Creo que voy a coger... Esto. Y esto. Y por ahora... Vamos a ir así. Vamos a ir así. 12 minutos al final. Bueno. Hubiese quedado bien el vídeo, pero... Vamos a ir. La primera de todo... A curar. Lo suyo sería... Subir... Con... Este y dejar el lobrador. Pero... Este tiene dos acelerones. Este seguro de subir. Y luego. Hombre. Es que la onda de choque con este... No me renta mucho ahora mismo. Me renta. Hasta que llegue a por ellos... Vamos a hacer esto. Llega por ella. Llega por ella. Pues vamos a... Hacer esto. Vamos a hacer esto. Con este... Me vengo... Tal que aquí. Vamos a hacer... La regeneración. Que tiene que curarse. ¿Cómo que 0%? ¿En serio? ¿0% con Luigi? ¿Aquí? Que... Falso, ¿no? Que con Luigi debería subir... Para ir matándolos del otro lado. ¿Verdad? Pues voy a subir con esta. Voy a subir con esta. Y lanzamos el lobrador. Lanzo el lobrador. ¡Ostras! Me quita la muerte... Lo que podía hacer con Luigi. Con Luigi... Ya poco... Poco puedo hacer. Hombre... Si se acerca alguno por aquí... Vamos a activar esto. Sí, porque... No tengo otra cosa que hacer con Luigi. Y con la Peach... Ya nada. Porque he curado... Así que... Turno del rival. Creo que no tengo nada más que hacer. Sí, turno del rival. Y vamos para allá. ¡Vamos! Caballo con eso. Malditos maglodos. ¿Por qué no has atacado? Esto significa que no puedo atacar. Básicamente. Así que... Como no puedo atacar... Y ya he lanzado los dos estos... Lo que voy a hacer... Ah, no puedo atacar. Entonces... Pues lógico el lobrador. No puede. Entonces... Con Luigi. Vamos a quedarnos aquí. A ver... Edge que baje. Porque ya no pinta nada. Ahí. Esta tiene... Dos... Dos acelerones. Que podemos invertir... En este de aquí arriba. Creo que sí. Vamos a subir a... A Edge aquí. Aquí llega Luigi. Agelerón 1. Agelerón 2. Y... Desde aquí que es... 50%. No, le doy de sobra. Entonces... Yo pensé que esto protegería un poquito. Aluvión de espadas. Y criticazo. Mira. Y tan mal. Con Luigi... Es que no creo que pueda hacer gran cosa. Ya. Con esta puedo hacer que salte. A ver cuánto alcanza Luigi. A ese le puedo dar desde ahí atrás. Vamos a saltar con Luigi. Y le vamos a poner... Tal que aquí. 0% porque me choca. No me lo puedo creer. 0% porque choca. En serio. Desde aquí no choca. Pues me voy a quedar aquí. Oh, qué mal de esta, ¿no? Un poco rara esta partida. Y a esta la vamos a dejar... Aquí. Podría curarme. Pero yo creo que podría pasar. Aluvión de espadas 1. Aluvión de espadas... Uf, otra vez me puedo atacar. 0% porque no me lo puedo atacar. No, ¿en serio me salen estos aquí? Vamos a ir con Edge primero. Acelerón. Y acelerón. Y... Estoy por escapar, ¿eh? Bueno, el único que puedo hacer algo... Vamos a matar. No le mato. ¿A Luigi puedo llegar hasta este? Al menos... Al menos... Algo es algo. A ver. Con Edge... Y con esta voy a salir por patas. Vaya mierda de salida por patas que acabo de hacer. Con Edge... ¿A qué lado me voy? Para no juntarlos. Básicamente. A ver. Va a salir alguna coordinadora. Me voy a quedar aquí. Y con Luigi... ¿Qué me renta? Me renta romper esa... Esa grieta, creo yo, ¿eh? Creo que sí. Que me va a rentar salir... Con Luigi. Pero ¿dónde lo dejo protegido? Bah. Es que me... Estoy vendido, ¿eh? Muy mal esta partida, ¿eh? He jugado fatal. Muy mal esta partida. Estoy jugando bastante mal. Se me está yendo el vídeo a 20 minutos ya. Y solo he matado a cuántos? A dos, ¿no? Dos de los que tengo que matar. Dos maglodos. Así que... Estos no pueden hacer nada. En el siguiente tengo que... No, tío. Me inviertes a mí. Me sigue dejando así. Tengo que juntarlos y curarlos. Coordinadora al canto. Me ha matado a mí. Me ha matado a mí. Estoy bastante fastidiado, ¿eh? Buah, tengo que escapar. Tengo que venir por aquí. Quedo aquí. Uh, pero ya puedo atacar. ¿Que ya puedo atacar? Pues sí. Al menos ataco. De ataque. Tan. Ah, no. Ah, no. tratando de escapar esta tengo que claramente curar que puedo curar a este no lo sabía y me quedo aquí la cual puedo atacar esa tengo miedo de que a ver esta si le doy un 100% le mato no le mato pues me va a atacar igualmente a Luigi porque Luigi ya le ha disparado y en vez de hacer salto soy bobo soy bobo tío que mal estoy jugando esta partida no me convence por qué da turno del rival no voy a gastar objeto guau que salta hasta ahí arriba bueno hay dos grietas más tío pues mira te voy a hacer aceleró en uno aceleró en dos me vengo salgo aquí y te hago esto ya está con un poco de suerte te tiro y caes fuera cayó fuera de límites ¿dónde está el otro? está ahí pues vamos a activarnos esto venga a escapar venga a escapar venga a escapar tengo que curarme pero esto no me sirve una mierda porque estas me tiran si no me tira la de arriba me tira la de abajo así que me tengo que curar y que activo pues el disparo como no puedo darle a ninguno de estos pues voy a matar a esta esta que esta puede tirar el lobrador bueno hechos que ya no puedo va puedo tirar el lobrador y curarse bueno eso no me disgusta pero no es lo que yo buscaba es que ponga donde me ponga estoy vendido un 0% no me voy a curar también menos mal que cogito objetos de curar creo que ya no tengo nada más que hacer uno del rival pero media hora no venga me bloquea el disparo me bloquea esta también pero al menos no puedo hacer cositas lobrador no he ordenador o para curar y Luigi donde llegas hasta donde llegas Luigi esta coge a los tres no tengo que mover un poquito pues venga curación y esta acelerón que no quita una merda que no puedes me cago en todo lo cagable pues este fácil y sencillo me va a golpear así que como me va a golpear sí o sí al menos tener opción de disparo pero desde donde tengo mejor opción de disparo desde aquí y esto vamos a hacer que esta tenga al menos acelerón le damos el acelerón y y disparo desde aquí y con la rabid pues me voy a poner aquí ya está venga media horita al obrador al obrador vuelvo a estar bien de marras puedo atacar pero tengo también dos acelerones que quiero desaprovechar y te mato no le mato acelerón acelerón le mata y ya puedo empezar a pusear pusearla a este pusearle ir dándole con este nada con este puedo atacar pero por ciento cincuenta por ciento pues me voy a venir con por aquí y aunque sea un 50% no llego desde aquí hombre es que como le des un pepinaco me debería quitar a la agarrinadora con edge puedo curarme es que como me saque menos mal que he comprado esto la he jugado bastante mal y de aquí que sale más venga ya tío fuera de límites enormes a ver tú que fácil es que me interesa darle a esto y que se muevan no yo creo que me interesa darle desde aquí ahí les doy a todo esto no huya tengo más y las espanto patrón son resistentes no las se van a mover que mal he jugado chaval es que no se lo creen ni ellos tengo curación al menos al menos quitarme este ya que el otro no va a bajar la que me van a liar estas las coordinadoras estas mirada a cero al menos intentar matar a la primera no le mato así que vamos a intentarlo 238 no tío se tiene que mover esta primero me deja tocadísima y la que mejor tengo para que tal así que baja se va a bajar esta desde aquí se queda protegido 176 vamos que partida de mierda voy a subir salto de equipo son 40 monedas cojo estas de aquí esto de aquí me bajo cojo esto de aquí ay que pena ese montoncito de ahí lo he visto lo he visto necesito monedas he jugado bastante bastante horrible vale curación del 50% me viene bastante bien la verdad pero eso también afecta a los suplentes a los que se quedan sin jugar no lo sé bueno el vídeo se me ha ido muchísimo espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto espero que os recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis